Agradecerle por dar a Paraguay esta insignia oportunidad de contribuir al proceso de enriquecimiento, agilización y modernización del acervo jurídico de nuestro sistema interamericano. Ser sede de esta quinta reunión refleja para Paraguay la convicción del Gobierno Nacional de aportar recursos, a veces escasos, para articular acciones multilaterales, acciones de conjuntos regionales, a través de las cuales un país como el nuestro, un país como el de ustedes, puede lograr que las soluciones generales puedan ser adecuadas e internalizadas para beneficio de nuestros ciudadanos, nuestras ciudadanas y de todos aquellos que quieran convivir con nosotros. Se ha avanzado notablemente en la formulación y adopción de acuerdos suscritos por nuestros países, aplicando los principios de voluntariedad, reciprocidad en el esfuerzo de los operadores y los artífices en su cumplimiento, que son precisamente los delegados y técnicos que se citan en este encuentro. Cuya labor es clave para colocar los principios al terreno de la realidad. Con la presencia de ustedes y este acto de apertura, damos continuidad a la labor desplegada por el grupo de trabajo de expertos y técnicos en pos de una cooperación internacional más ágil y efectiva, que permita a los ciudadanos de nuestros países contar con seguridad jurídica como pilar fundamental en un Estado social de derechos. La amenaza y el daño que representa el crimen organizado transnacional para la democracia, para los ciudadanos y para el desarrollo de nuestras naciones, hace indispensable fortalecer y perfeccionar la reciprocidad legal en materia penal, así como simplificar los procedimientos de extradición y otros en el combate real a este tipo de delincuencias.